¿Cuándo vinieron las mexicanas que vinieron aquí para el programa de formación sobre el examen periódico universal de México? Tuve la oportunidad de acompañarlas en esta semana que estuvieron aquí. Y tuve la oportunidad de conocer a gente y actores importantes del sistema de la UNU. Por ejemplo, al representante de la alta comisaría en México, que fue muy interesante hablar con él, que nos explicó cuál era el papel exacto de la alta comisaría en México y cómo hacían con los expertos o quién se ocupaba de qué allá en México. También tuve la oportunidad de asistir a la reunión que tuvieron las periodistas con el responsable del examen periódico universal en la alta comisaría. Eso fue muy interesante también, puesto que nos explicó todo lo que no sabemos del EPU. Es decir, por ejemplo, el papel de la troika, cuáles son las influencias, cuáles son los juegos políticos que se hacen durante este examen. También tuvimos una reunión con el embajador y parte de la delegación mexicana, con los periodistas. Esa reunión fue muy particular, puesto que del fondo no fue muy interesante, puesto que los políticos, los funcionarios estos, no cambiaron su discurso y no dijeron nada nuevo, sino que se mantuvieron en la línea oficial. Pero fue interesante eso de ver qué es la diplomacia y la política internacional, puesto que no tienen derecho a decir más cosas que las que dice el Gobierno. Pero también fue interesante de ver el papel de las periodistas en esta reunión, que aunque los diplomáticos hagan su trabajo y no digan nada más de lo que les permite el Gobierno, pues de tratar aún así de sacar informaciones donde se puede y de hacer preguntas que lleven al diplomático a contestar algo de más que lo que ya se sabe. Gracias. 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 Gracias.